Declamarte, el arte de sentir e interpretar presenta La poesía adquiere voz propia con Abelardo Kahn A Bogotá, Julio Flores, Soneto 1 Oh, mi ciudad querida, hoy tan lejana y tan inaccesible a mi deseo Que al evocarte en mi memoria creo que fuiste un sueño de mi edad temprana Te evoco así, como a Quimera Habana Y al evocarte, sin cesarte veo resplandecer Bajo el ardor féveo sobre la gran quietud de la sabana Y al pensar que en ti van hora tras hora Sucumbiendo los seres que amé tanto Y que la tierra sin cesar devora Surges bajo la nube de mi llanto No como ayer, alegre y tentadora Sino como un inmenso campo santo Soneto 2 Oh, mi bella ciudad Como en tu seno vibró miseria, aleteó mi rima Cuando en tu corazón hay en la cima Que asalta el rayo y que apostrofa el truete Te poseí bajo tu azul sereno Entre la lago dulce de tu clima Y te ofrendé mi juventud óptima Con tanto ahínco y con amor tan pleno Que en las tinieblas de tus noches frías Y hasta en tus más recónditos rincones Deben sonar, cual ecos de otros días Los sollozos de todas mis canciones Los estruendos de todas mis orgías Y los gritos de todas mis pasiones Los sobrinos de todas mis canciones Gracias.